Leyendo muchos de sus comentarios últimamente surge mucho la pregunta de cómo subir GRL en FIFA Mobile 22 Así que se me ocurrió por qué no hacer un video, un video que estaría bastante piola sobre consejos de cómo subir GRL en esta temporada Es bellísimo Un video que tenía muchas ganas de hacer y que sería muy bueno que lo dejáramos como una serie en este canal Así que los invito a que revienten el botón de me gusta y a que se suscriban las personas que sean nuevas por aquí Ya que seguramente también esta semana saquemos un reaccionando a plantillas a ver cómo va el avance de sus plantillas Y así chicos sin más preámbulo comencemos con el video del día de hoy Y bueno chicos aprovechando que estamos en los últimos días del evento de los TOTI Un evento que fue bastante largo pero bastante chetado a la vez Me gustaría que le dieramos una calificación final como es costumbre en este canal entre 1 a 5 Teniendo en cuenta recompensas, en cuanto a recompensas me parece que no estuvo nada mal el evento Y teniendo en cuenta dinámica quizás los juegos de habilidad son algo aburridos Pero lo que es este nuevo modo de desafíos creo que estuvo bastante bien Pero quiero saber sus opiniones en la caja de los comentarios Y a su vez cuáles fueron las mejores cartas que sacaron Y bueno chicos antes de comenzar con este video de consejos y recomendaciones para subir GRL actualmente en FIFA Mobile 22 Me gustaría decirles dos cositas rápidamente La primera es que seguramente esta semana estemos haciendo reacciones a plantillas Como lo dije al inicio del video así que sobre el final de este video les voy a dar una indicación De como participar de este reaccionando Y la segunda chicos es que seguramente hagamos una segunda parte Esto se podría volver una serie en el canal Así que los invito a que revienten el botón de me gusta Y a que se suscriban las personas que sean nuevas por aquí Y bueno chicos dejando un poquito el texto de lado Este video también lo vamos a ir dividiendo por diferentes partes La primera va a ser la conformación base de tu plantilla A su vez aprovechando muchos bajones del mercado Para armar lo que sería tu plantilla Y bueno chicos hay que tener en cuenta algo Y es que esta temporada de FIFA Mobile 22 capaz es más jugable Por eso de que no tenemos energía Y por eso de que se puede rankear mucho más en ataque enfrentado Y modos así como el cara versus cara Y también en esto está la base de que esta temporada Tampoco necesitamos tanto la química Pasa a un apartado secundario Si lo comparamos con la temporada anterior Donde había que tener al menos de inicio Un once titular de una sola liga Como ustedes pueden ver actualmente en mi plantilla Yo tengo cartas de la liga española Tengo cartas de la liga premier De la liga 1 de Francia Y con esta química dentro lo que cabe aceptable Porque no he rankeado tanto en los diferentes modos Así que esta temporada ustedes en base No se van a ir solo por una liga Como hacíamos temporadas atrás Donde uno casi siempre arrancaba quizás con una liga premier Que sería la típica Y luego a medida que iba avanzando la temporada Si nos íbamos armando lo que sería un híbrido Así que hay que tener en cuenta eso Para armarnos la plantilla de FIFA Mobile 22 actualmente Que la química pasa a un apartado secundario Por otro lado si tocamos el tema del mercado Ustedes saben que uno se puede ir tranquilamente Conformando la plantilla solamente de una liga Eso no está mal Pero si sería muy interesante Quizás que ustedes comiencen haciendo híbridos En cuanto a temas de mercado Lo mejor actualmente para mi sin duda alguna Sería arrancar con cartas de estas Que son muy baratas actualmente En el mercado de FIFA Mobile 22 Siempre y cuando sean de eventos Ya que estas versiones básicas o élites Como ustedes lo quieran llamar Son cartas que se quedan muy cortas En el meta de FIFA Mobile 22 Se quedan muy cortas Y a su vez se quedan muy rápido Lejos del meta de FIFA Mobile 22 Así que un consejo de estos Es que ustedes arranquen con este tipo de versiones Por ejemplo como este de acá Por ejemplo como estas cartas de Rise, Dias Y las diferentes versiones de los Totti Son cartas que se pueden aprovechar en el mercado Para tener una base de buenos jugadores Y por otro lado también podemos aprovechar Muchos bajones para tener una base de la plantilla En los diferentes eventos que tenemos actualmente En FIFA Mobile 22 Donde para mi los mejores en cuanto a bajones Sin duda alguna son la UEFA Europa League Lo que es el equipo del año Más conocido como los Totti Nuevos comienzos Y quizás carnavola Serían para mi los mejores eventos En cuanto a bajones que tengamos Por otro lado chicos como lo dije al inicio del video Esta temporada de FIFA Mobile 22 Es mucho más jugable a comparación De la anterior Ya que tenemos muchos más eventos al instante También tenemos muchos desafíos En este nuevo modo Así que claramente ustedes deben aprovechar Los diferentes eventos Para sacar la mayoría de recursos Por ejemplo yo en este evento De los Totti Saqué a Kylian Mbappé También saqué en medio campo A Jorginho Hakimi en su versión titular Y Hakimi en su versión Ultimate Totti Así que si ustedes le dan duro a los eventos Seguramente puedan subir bastante su JRL Sacar muchas cartas baratas Otro consejo que se me viene a la mente En cuanto a los eventos Es que si ustedes sacan una carta Muy rápido en el evento Intenten venderla Ya que a finales de cualquier evento Las cartas casi siempre se encuentran A un precio mucho más bajo El precio más aprovechable Al menos para seguir en el meta De FIFA Mobile 22 Por ejemplo yo esta carta de Jorginho Cuando la saqué Tenía un precio de más o menos 8 millones de monedas Y actualmente se puede encontrar Por menos de los 3 millones Es un auténtico regalito este Jorginho Así que sacar cartas chetadas Quizás venderlas Y luego así como un pequeño tradeo Ficharlas en el mercado A un precio más bajo Podría ser también bastante bueno Claramente también aprovechar Los diferentes eventos Quizás Gira de Liga En cuanto a sus versiones No es muy meta Pero para sacar algunas cosas No está nada mal El entrenamiento me parece Muy bueno para sacar refuerzos Más que nada refuerzos Y aprovechar los eventos de iconos Ya sea para sacarlo En el mismo evento O también para ficharlos En el mercado Que me parece que también Han llegado a un precio interesante Cuando usted ya tenga La base inicial de su plantilla Lo que van a hacer Es gestionar bastante bien Las cartas que ustedes tengan Actualmente Y un consejo que es bastante común Un consejo muy cliché Es que ustedes usen La menor cantidad De refuerzos posibles O sea que muchos jugadores Compartan el mismo refuerzo Eso ayuda muchísimo A la hora de ahorrar monedas Y quizás están algo escasos De monedas Aunque la verdad es que Actualmente los refuerzos Son bastante económicos Esto sería quizás Cuando ya la temporada Este mucho más avanzada Donde los refuerzos Llegan a un precio bastante alto Me parece que es muy buen consejo Aunque yo en FIFA Mobile Casi no lo aplico Pero para no gastar monedas De más No está nada mal Y bueno chicos Vamos con consejos express Para ir terminando este video El primero va a ser Que no se desesperen A la hora de aumentar El GRL De sus diferentes cartas Ya que ustedes saben Que si aumentamos cartas Y queremos cambiarlas Por otras Nos van a pedir puntos de canjeo Y si ustedes son una persona 100% free to play Así como yo La verdad es que Los puntos de canjeo Para mi son bastante escasos Y si no tienen FIFA Points Se hace bastante complicado Así que a la hora de ustedes Aumentar las cartas Intenten aumentarlas Un punto o dos de GRL Ir intercambiando Con el punto de canjeo También podría estar bastante bien Para eso De quizás Ahorrarnos algunas moneditas Y también es que Por ejemplo Actualmente Me parece que subir GRL No es precisamente Lo más difícil La verdad es que Tranquilamente Con cartas oro Se puede subir una carta Muy fácilmente Así que también Este tipo de cartas Sirven para otro consejo Y es que Como a mi me parece Que subir el GRL Las cartas principales Que ustedes tengan Actualmente en su plantilla No es precisamente Lo más difícil Lo difícil sería En esta ocasión Conseguir puntos de canjeo Así que Todas estas versiones Que sobran en su plantilla En su once principal Y que ustedes No tengan En lo que es la suplencia Que por cierto Otro atazo 169 Es que la suplencia También te puede bajar Mucho el GRL Pero bueno Dejando un poquito El texto de lado Todas estas versiones Que sobran en su plantilla Para mi sin duda alguna Para recoger algunas monedas Estaría bastante piola Venderlas en el mercado Lógicamente venderlas Cuando tengan precios interesantes Porque estas versiones Han bajado demasiado Sobre todo Este Lautaro Martínez Hace muy poquitos días Se vendía por menos Del millón de monedas Y actualmente Se puede encontrar Por 200 mil moneditas Es un auténtico regalito Pero si es bueno Vender estas versiones Que sobran en su plantilla Ya que como vieron El ejemplo con Steven Gerard Tranquilamente Con versiones de oro Lo puedo subir a media 94 Y con más versiones de oro Quizás subirlo hasta media 95 Así que realmente No se ocupan tanto Esas versiones de media alta Yo creo que lo más recomendable Si termina siendo Venderlas en el mercado Porque si no tenemos Puntos de canjeo Pues tampoco es que Valga la pena Tenerlas ahí Y por último Pero no menos importante La verdad es que Rankear en las diferentes Divisiones Ya sea ataque enfrentado O lo que es Cara versus cara Realmente hay una banda Aunque ustedes saben Que ataque enfrentado Casi siempre es bastante Pay to win No importa tanto El GRL Que tenga 100% Free to play Porque siempre van a estar Estos de GRL Muy altos 110 111 Que le meten Bastante money A lo que es el juego Así que en ataque enfrentado Es más difícil de rankear Pero si vale la pena Quizás posicionarse De la mejor manera Para que nos den refuerzos Nos den monedas Y por supuesto jugadores Jugadores que ojalá Los actualicen Porque estas versiones Realmente son muy baratas En el mercado Y si las vamos a tener A lo largo de la temporada Creo que no vamos a sacar Tanta cantidad de monedas A comparación de la primer temporada Que tuvimos en estas divisiones Creo que es más fácil Quizás entre comillas Rankear en cara versus cara Ya que aquí no importa Tanto el GRL Lo que más importa En esta ocasión Es en este caso Tu manera de jugar Y por supuesto Tu conexión Ya que si va muy lagueado También es bastante difícil De rankear Pero en cara versus cara Si eres 100% free to play Me parece que es más recomendable Para subir de divisiones Y bueno chicos Hasta aquí llegaría el video Espero lo hayan disfrutado Como siempre Se agradece Que dejen su gran me gusta Se suscriban A las personas Que sean nuevas por aquí En cuanto al reaccionando plantillas Seguramente lo hagamos Por las diferentes redes sociales Del canal Como ya es costumbre Como siempre Les dejo videos recientes Para que vayan Y les den mucho apoyo Y ahora si chicos Nos vemos en un próximo video Adios Vaquero